Esta es la gente que ha llegado al predestreno de la hora de los hornos en el cine Libertador. En este momento está terminando la función de las 9 de la noche y entrando la gente para las 23. Y nosotros vamos a aprovechar para rescatar de los fotógrafos a Octavio Getino, uno de los autores del argumento junto a Solanas. Getino, buenas noches. Entiendo que este es el momento culminante de la obra de ustedes, después de haber filmado y haber hecho una película que tuvo un proceso de dos años casi para su elaboración y varios premios en el exterior después. Y prohibida aquí en la Argentina. Claro, hace 5 años hasta mente y creo que en esta misma manzana, acá en Corrientes, quisimos hacer la primera función en trasnoche y recuerdo que surgió una prohibición por parte del instituto que impidió que el público la pudiese ver. Es para nosotros muy emocionante también que a cabo de 5 años el público argentino pueda acceder finalmente a una de las obras que han sido reprimidas dentro de la cinematografía nacional. El público juzgará. Solanas, Solanas, por favor. Fernando, venga un minutito que le quiero hacer una pregunta. Recién hablábamos con Getino de un intento de hace 5 años de dar la hora de los hornos. En aquel momento el instituto la prohibió. En este momento, como paradoja, que Getino está al frente del ente de calificación, ¿es su ubicación al frente del ente que permite que salga esta película de ustedes? Bueno, es el gobierno popular que permite que esta película se estrene, ¿no es cierto? Esto es parte del proceso de reconstrucción de la cinematografía nacional y parte del proceso de liberación de la cultura nacional. ¿Ustedes entienden como realizadores de esta película que el cine político, el cine de tono testimonial, faltaba en la Argentina y a partir de la hora de los hornos se impone seguir trabajando en este tipo de cine? No, yo creo que el cine testimonial existe desde el nacimiento mismo del cine, dado que la primera película del cine argentino es el Fusilamiento de Orrego, por ejemplo. Vale decir que todo lo que hace a la presencia del cine, del testimonio, del documento, está presente de manera determinada. A veces un cine de recreación, de ficción, en este caso de una manera particular, distinta, pero simplemente la hora de los hornos no hace otra cosa que continuar y retomar una línea de la cinematografía nacional, que ya estaba antes que nosotros, y que nosotros damos una dimensión nueva. Yo entiendo que esta es la noche de ustedes, porque son los hacedores de la película, y pienso que esta, la marcha que identifica al movimiento judicialista, es tal vez el mejor, bueno, la mejor forma de terminar la noche. Yo les agradezco la charla y les deseo la mejor suerte del mundo para esta película, aquí en su país. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.